Muy buenos días, tardes, noches, fortuneras y o fortuneros, habíamos dejado a ambas ya que se iba a enfrentar con tu ya, con tu ya sabes, jejeje, bueno, pero antes de seguir diciendo más pavadas, les recuerdo que pueden hacer lo siguiente. Denle like a este video, comenten, suscríbanse a mi canal, compartanlo, activen la campanita de notificaciones, si se sienten millonarios pueden hacerme llegar alguna ayudita mediante los links de Mercado Pago y Cafecito que hay en la descripción del video. Y si quieren contar con contenido exclusivo, pueden hacerse miembros de mi canal. Dicho esto, sigamos con el juego. ¡Eh, Maya! Corre un rumor extraño por ahí, dicen que has embrujado a Páser. Es mentira. Te creo, no te preocupes, no te voy a delatar a los guardias que te están buscando. Déjame entrar en el templo. Tú ya estás sola en la naos y no quieres ser molestada. Se pondrá furiosa si te dejo entrar. El destino de Egipto depende de ello. Lo vi en una visión. Los sueños y las visiones pueden engañar fácilmente a los que no tienen las claves. Solo te dejaré pasar si interpretas correctamente un sueño que he tenido. Ya que dudas de mi sabiduría, ponme a prueba. Estaba sentado a la orilla de un lago cuando vi tres gatos saliendo del agua. El último era grande, muy gordo. El comienzo de tu sueño indica que en tres veranos la cosecha será especialmente buena. Los gatos se fueron. Me levanté y descubrí que mi trasero estaba desnudo. Perderás a tus padres. Una gran multitud me rodeaba y me abucheaba. Trepé hasta lo alto de un poste que había allí. Tendrás el favor de los dioses. Y gracias a ello, te levantarás por encima de los demás. Después me vi a mí mismo bebiendo un cuento de vino. Vivirás una vida honrada. Mientras me limpiaba la boca, vi que mi cara había cambiado. Era la cara de un leopardo. Ese fue el fin de mi sueño. Conseguirás el respeto de los demás. Me has dado la interpretación tradicional. Te dejaré pasar como te prometí. Bien, bien, bien. A pasar, pero ¿cómo hacemos? ¿Podría convencer a los trabajadores del templo para que me dejasen pasar? Es una pérdida de tiempo discutirlo con ellos. No saben nada de sueños ni visiones. Intenta pasar sin que te vean. Ok. Un momento. Ayer encontré este cofre en la base de una columna. Cuando lo recogí, escuché una voz divina en las profundidades de la naos. La voz, hijo, da este objeto a la doncella cuya sabiduría pondrás a prueba. Deja que lo utilice tras la batalla para eliminar el fermento de las impurezas de las piedras sagradas. Ajá. Ahora entiendo que tú eres la doncella de la que hablaba la voz. El cofre es tuyo. Cógelo. Bueno. Bueno, ahora tratar... Gracias. Ahora tratar de que entrar sin que me vean. Oh, los trabajadores no me han visto. Bueno, habrá que ir a la naos rápido, entonces. ¿Para dónde estaba la naos? Ahora no me acuerdo. Asá, acepta. Hola, Tusa. ¿Has venido a buscar la muerte, Maya? Esta vez no te salvarán tus artimañas porque Zed está conmigo. Zed, el poderoso señor de las serpientes. Quieta, Maya. Que el fuego de la diosa Necbet te convierta en piedra. Has escogido mal tus movimientos, Maya. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco. ¿Entonces de cuál? Has escogido mal tus movimientos, Maya. Ignorante. Que la muerte y el olvido caigan sobre ti. ¿De acuerdo? Sí, se hace que... Bueno, sí. ¿Has venido a buscar la muerte? ¿De acuerdo? Sí. Venid, venid. Oh, almas de los muertos. Venid a este lugar desconocido. No. Pero, ¿eh? Esta es la purificación. Pobre idiota. Bueno. Ah. Pobre idiota. Pero, ¿cómo? ¿No tienes nada para enfrentarte a mí? Atrás, 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 o almas de los muertos. Ah, bueno. Os conozco. Abandonad este lugar desconocido. Soy el loto, nutrido por el sol e inhalado por la nariz de Ra. Dame tu so, Sorus. Para que pueda ver. Obedezco a la magia. Arde. Que solo queden cenizas. ¿De acuerdo? Que esta lluvia nociva consuma el fuego de sed. Que la sombra de tu Káh sea rodeada y se convierta en piedra. Pobre idiota. ¿Y por qué? Pobre idiota. Has escogido mal tus movimientos, Maya. Bueno. Guardas de las cuerdas. Regaza a mi enemigo. Quieta, Maya. Que el fuego de la diosa Necbet te convierta en piedra. ¡Ah, no! El fuego. Ah, no. Guardas de las cuerdas. El viento. Regaza a mi enemigo. El viento. ¿Qué? Aliento de vida. Ayúdame. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir para allá. Vamos. He ganado el duelo. Pero mi oponente ha huido en forma de serpiente. Bueno, entonces. Debo alcanzar a tu ya para que no profanen la naos. Bueno, entonces vamos por esa. La fuerza de sed está dentro de mí. Te mataré yo misma y licuaré tu cadáver en las piedras de este santuario. Bueno, gracias. Bien, bien, tuya. Has revelado tu verdadera naturaleza. Una despreciable serpiente. Tu naturaleza es la de una víctima y una presa. ¡Que empiece la cacería! Lo tengo derecho. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muere, he fallado en mi misión. 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 La serpiente ha perdido su fuerza. Está a mi merced. La encerraré en el cofre que me dio el soñador y el templo quedará purificado. Muy bien. Bien, al fin, todo lo que me cortó. Tengo que volver con pase. Hanboa Set insinuó que podría curarle tras vencer a tuya. Bueno, habrá que ir a donde está Paser. Oigo un alboroto. ¿Qué está pasando? Todo está tan tranquilo. El templo parece desierto. Sí, pero entonces habrá que ir rápido. A ver, ¿a dónde está Paser? ¿Dónde está Paser? ¿Dónde está Paser? A ver, ¿qué pasa? Me alegro de verte de nuevo, Mayak. Bueno. Creo que ahora podré curar a Paser. ¿Sigue habiendo soldados en su casa? Se marcharon después de registrar la de arriba a abajo. Puedes ir ahora. El camino está despejado. Bien, gracias. Gracias, Jen. Bueno. ¿Habrá que ir rápido? Es imposible mover la figura. Parece más pesada que un bloque de granito. Bueno, ¿habrá que ir? Entonces, lo que te que irá a... Que el arma de Seth, el malvado, destruya el daño causado en su nombre. Un escorpión. Reconozco el impuro animal que encontré en la pared del templo de Patá. Tuya me lo pidió. Y confía en ella. Se lo di y ella lo metió en la figura. Qué horrible traición. Ahora entiendo por qué el rito de la curación fue tan espectacular. Pero gracias al cuchillo de Seth, el conjuro maligno está roto. Muy bien. ¡Opa! Ahí se despertó dejar. Digo, pasar. Mis ojos pueden ver. Mis oídos pueden oír. Vuelvo a estar vivo. He sido el rehén de Seth en la tierra del sufrimiento. Y tú me has liberado. Muy bien. Dime, ¿cómo va la construcción? Es demasiado tarde para erigir el obelisco del que depende la vida del faraón. No, pase. En este mismo instante están llevando el obelisco que se extrajo de la cantera al emplazamiento de la construcción. Alabado sean, Patá, Isis y Osiris. Y gracias, Maya. Gracias por curarme. Dime todo lo que ha ocurrido desde que me quedé inconsciente. Bla, bla, bla. Es una larga historia. Come algo primero para reponer tus fuerzas. Muy bien. Con Páser por fin recuperado, el obelisco fue erigido justo a tiempo. Cuando el sol alcanzó el Electrum Team, Amonra abrió su corazón a Ramsés y le ofreció el regalo de la vida. Maya había vencido al caos y restaurado el orden universal. Resueltas las falsas acusaciones de Tuya, ella se convirtió en una de las más grandes hechiceras de Egipto. Y agotaron a la muchachita al final. Bien. Y se terminó. Bien. Bueno. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este jueguito. Que yo no era que me gustara tanto, sino porque era como algo que tenía que completar. Una trilogía que empezamos a hacer con mis hermanas hace. Veinte años con Egipto 1156 AC, la tumba del faraón. Y bueno, antes que nada, bueno, vamos a ver acá en extra. ¿Qué era lo que? Versión DVD extra. ¿Qué tiene esto? Diseño, personajes de escenario, cómo se hizo, videos, banda sonora, volver. A ver, ¿cómo se hizo? Un poquito nomás. No, no, no interesa. No, no interesa. Quizás, si me lo piden en los comentarios, después hago otro video haciendo una recorrida medio por arriba por los extras de este juego. Bueno, pero por el momento se ha terminado. Espero que les haya gustado, mis queridos fortuneros y o fortunatos. Nos estamos viendo en el próximo video que ya veremos qué es lo que hacemos. Adiosito. 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 Adiosito.